Bueno, terrible lo que dijo Ángel, eh. Dejemos de lado un poco lo que dijo de Carmen y de Santiago, pero, ¿viste lo que dijo? Esto termina mal porque Fedeval sale con toda su compañía de trabajo y en su mayoría bailarinas. O sea, tu tarde. Y que le gusta la trampa, que encima esté de novia. No, no es que lo frene un poco, a lo mejor, lo estipula. Reunís todos los requisitos, digamos, según Ángel. No, yo creo que puedo ser la excepción. Ojalá. Pero ¿por qué te reí después? Pará, ves que ahí te... Pero no te rías después porque si no es como que estás diciendo ¡Ay, ojalá que no! Yo pienso que esto no podría, no sé, ¿viste? No, pero esas son... Es obviamente que ahí abrimos una ventanita para miles de especulaciones, pero no, no, nosotros somos grandes compañeros, nos queremos un montón. Me llevo bárbaro, nos divertimos. Es todo lo que se necesita para hacer una pareja. Nada, llegamos. Claro, nada. No, Fede. O sea, en el hipotético caso de que hoy no estuvieses con el chato, ¿te atraería un nombre, un tipo? Ay, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué? Bueno, sí. ¿Te gustaría? Estoy escuchando. Estaca cerquita, ¿eh? Estoy escuchando. Perdón, chato, echame si querés. No, dale. Salí de ahí, chato, porque... No, pero me gustaría que la conté. Pero me incomoda, pero me... ¿Cómo va a preguntarse lo estando vos al lado? Ya lo preguntaste. Me gustaría que la conteste. Hagamos de cuenta que el chato tiene un accidente y no está más entre nosotros. El corio de Sofí Pachano y me están llamando. No, 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 dale. Hay tiempo todavía. Contestá, contesta. Hagamos de cuenta, hagamos de cuenta que el chato mañana se va con otra. Obvio que no, yo hoy no tengo ojos que no sean para él, para este hombre que estoy hace 10 años con él, lo amo. Porque estamos acá. Me enciende todas las noches. Pero podría ser un permitido. 10 años. 10 años de la presita de luz. 10 años es mucho. No, pero antes. Sería un hombre al que mirarías o por ahí decís, no, la onda de Fede Bal, así tan tatuado, medio canchero, mujeriego. Picarón no me va. Y no, no es muy mi estilo, Fede. Me tengo que ir, chicos. ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? ¿A marcar tu rito? ¿A mear el terreno? Sí. Chau. Chau, chato. Te tengo que irme, chaman de él. Ahora contestá la verdad, dale. Dale. Es una persona que te atrevería a Fede Bal si no estuviese chato en la... No sé, pero no, no sé. Es que es muy difícil, estoy en otra situación yo, entonces no me puedo imaginar a ver si me gustaría o no, Fede. Pero dije en el hipotético caso. No, es ricómoda la pregunta. Claro, no, no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. Bueno, una sabe más o menos cuál es el estilo. Claro, vos estando casado, ¿te imaginas con qué mujeres podrías estar? No, no, eso es cierto. No, no lo diría. No lo diría, pero sí te imaginas. Claro, te imaginas, uno no lo diría. Igual es raro tener que besarse con un compañero de trabajo. A mí me llegan a decir ahora, me tengo que besar con Listorti y me muero. Pero no somos al fin. Nosotros somos profesionales, trabajamos bien. Por eso. No, 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 te voy a besar, no, 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 no. Pero para, ¿por qué motivo? Me muero. Chicos, me tengo que ir. Chau, anda a la mierda. Chau, chau. Un aplauso para Lourdes. Lo quiero, lo quiero. Gracias, yo también. Gracias, Martín. Gracias, Lourdes. Gracias, Martín.